Adiós Nunca te veré, nunca me verás, nos olvidaremos, para siempre adiós, para siempre adiós Me vas, que te vaya bien, que seas muy feliz, que me olvides pronto, para siempre adiós, para siempre adiós Ya nunca te veré, pesar que fuimos muy felices, y que nos quisimos tanto, y todo terminó Ya nunca me verás, y sin rencor olvidaremos, lo que tanto nos quisimos, todo terminó Ya todo ha terminado, vamos a olvidar lo que pasó I know, love is at an end, but our hearts will mend, we'll forget each other, and find love again We kiss and say goodbye, and know we'll never see each other, we let love for one another somehow slip away We kiss and say goodbye, and with no bitterness between us, we forget the love we had, and go our separate ways Now everything is over, now everything is over, let's forget and put the past behind Adiós Nunca te veré, nunca te veré, nunca me verás, nos olvidaremos, para siempre adiós And I wish you well, and I wish you love, may you soon forget me And find love again, and find love again, nunca te veré, nunca me verás, nos olvidaremos, para siempre adiós And I wish you well, 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 and I wish you well